Esta canción dedicada a esa gente que sueña pero que trabaja todos los días, parece ese sueño de realidad. Un día más en la batalla, tratando de escalar otra muralla, rodeado de sabidos y canallas, pero sigo luchando, estoy seguro que yo valgo, pero el sabor amargo de rechazo traigo. No hay nadie quien me baje de las nubes, en vez de criticarme, ¿por qué mejor tú subes? El mundo es diferente de este punto de vista, el mundo está a tu alcance, ¿por qué no lo conquistas? Quiero que un día digan yo lo conocía, yo sabía que ese nene iba a pegar un día, lleno de fantasías, lleno de ganas, lleno de vida, el triunfo era inevitable, que Dios te bendiga. Y ahora que estás arriba no te olvides de los tuyos, enséñale como hay que tumbar puertas con los puños, sigue soñando, cosechando tu destino y no te desvíes de tu camino. Cuando digas que no vales, sigue nomás, no cambies tu rumbo, dale, no mires atrás, que cuidándote yo estaré, sueñan. Si parece imposible, la seguridad, conmigo todo es posible, yo sé la verdad, juntos somos invencibles, sueñan. La palabra dice que con fe, puedes mover montañas, yo soy testigo y sé, que si yo puedo, tú puedes, juntos podemos ser. Ejemplo para que ellos nunca dejen de creer, no te des por vencido, ¿quién dijo que era fácil? Yo también mandé al carajo a todos, bueno, casi, es que da coraje cuando uno busca el apoyo, y te das cuenta que estás solo en este rollo. No tires la toalla, por si acaso fallas, termina tu hazaña y verás como se callan, toda esa gente que lo hizo difícil, como aparecen cuando ya no hay crisis, a esa misma gente le dedico esta canción. Si no fuera por ustedes, no hubiera motivación, sigan hablando, yo seguiré soñando, inspirándote hasta haber un cambio. Cuando digan que no vales, sigue nomás, no cambies tu rumbo, dale, no mires atrás, que cuidándote yo estaré, sueñan. Si parece imposible, en la seguridad, conmigo todo es posible, yo sé la verdad, juntos somos invencibles, sueñan. Yo sé que no tienes los recursos, que terminaste solo cierto curso, y por eso no eres culto, pero Dios es justo, y ha de tener otros planes, para que su caballo descartado gane. No pierdas la fe, hay que ser positivo, Lázaro, levántate que Dios te quiere vivo. Espero que tu objetivo, no sea solo el dinero, espero que tus motivos sean buenos y sinceros. Espero mucho de ti, porque un hermano te considero, tenemos el mismo padre y por él es que te quiero, por él es que este mundo me parece bello, por él es que yo sueño, por él es que yo sueño. Cuando diga que no vales, sigue nomás, sigue nomás, no cambies tu rumbo, dale, no mires atrás, que cuidándote yo estaré, sueñan. Si parece imposible, en la seguridad, conmigo todo es posible, yo sé la verdad, juntos somos invencibles, sueñan. Cuando diga que no vales, sigue nomás, no cambies tu rumbo, dale, no mires atrás, que cuidándote yo estaré, sueñan. Sueñan, si parece imposible, en la seguridad, conmigo todo es posible, yo sé la verdad, juntos somos invencibles, sueñan. Un hombre justo, cae siete veces y vuelve a levantarse, ¿qué clase de hombre eres tú? Levántate. ¡Gracias!